Cada detalle de la escenografía está hecho con infinita minuciosidad. Perseguíamos un look sencillo, recrear lo que puede ser la vida de este pequeño de un modo real, con sencillez, con materiales de toda la vida, pero hecho, calculado, trabajado hasta el mínimo detalle, con muchísima minuciosidad, con muchísimo cariño, con mucho esmero. Todo ese esmero que ponemos en una campaña, que puede parecer que solo es algo efímero, algo que dura un año, realmente queremos y pretendemos que sea reflejo de todo el esmero que ponemos detrás. Detrás de todo aquello que hacemos, de nuestros cursos, de nuestros materiales, de la calidad de nuestro servicio. Porque en Kids and Us los detalles son importantes y los detalles son los que marcan la diferencia.